Buenas tardes. Agradecer en primer lugar al Real Centro María Cristina que nos haya permitido estar aquí esta tarde. También a Yago Piedra, que es el encargado. Y sobre todo empezar agradeciendo a la Asociación Estudios de Asiología que haya elegido este año como tema de reflexión de su foro liberal el canal Res Hispánica. Res Hispánica, como todos sabéis, todos aquellos que entran en el canal, pues tiene unos objetivos muy sencillos. Realmente tiene solo un objetivo, que es elevar el nivel de conversación sobre la cultura hispánica. A mí me gustaría señalar tres asuntos esta tarde, muy brevemente, antes de darle la palabra a Ignacio y a Ramón, y es presentar brevemente qué es Res Hispánica. En segundo lugar, hacer una mínima, 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 mínima reflexión sobre el sentido de la civilización hispánica para Res Hispánica. Y en tercer lugar, terminaría con un recuerdo sobre la lengua. Un recuerdo que yo me fijaré solo en un autor que considero que sigue siendo uno de los grandes del pensamiento del siglo XX en España. Es un poco, yo diría, no sé si pedante o ridículo, el que yo dijera qué es Res Hispánica. No sabría decirlo con precisión, ni mucho menos ni con claridad, ni con la distinción que caracterizaba a Descartes. Ahora, yo no sé qué es exactamente este canal. Estoy convencido que Inés Montano, José Luis Roldán, Alfredo Arias y Pedro de Tena, que dirigirán otras mesas en este encuentro, podrían decirles o podrán darles una visión mucho más completa que la mía. Pero sí sé una cosa muy sencilla, y es cuál es el horizonte de Res Hispánica. Tengo que reflexionar porque, al fin y al cabo, que una asociación tan importante como la Asociación de Estudios de Asiología haya elegido como tema de reflexión de su foro liberal Res Hispánica, estoy obligado a decir, o al menos estoy obligado a intentar dar una mínima idea de qué es Res Hispánica. Y digo que Res Hispánica es simplemente un canal cultural en YouTube que tiene por horizonte el liberalismo. Si quieren ustedes, mejor que el liberalismo, su horizonte es el libertarismo. Si quieren, por decirlo mejor dicho, la acracia es el alojamiento de Res Hispánica. Cuando digo acracia es que en este canal cultural puede participar cualquiera que tenga algo que decir en ese objetivo que señalamos los tres locos que nos juntamos y luego que nos siguieron otros locos que tienen más importancia que nosotros mismos en Res Hispánica. Elevar el nivel un poco de la cultura hispánica. Entonces, las tres condiciones que ha propuesto, las tres condiciones, más que condiciones, son, en fin, tres guiños a todos nuestros amigos. Y él, mire, diga su nombre para Res Hispánica y luego diga lo que le dé la gana, lea un poema, diga qué considera usted que es importante, haga lo que le dé la gana. Pero, sobre todo, es la tercera condición que ponemos siempre. Procure no hablar mucho de política directamente, no haga política. Bueno, estas son las tres condiciones, o sea, que son muy elementales, muy sencillas. Y la historia del canal, pues también para el presidente de esta asociación, que es la Asociación de Estudios de Asociología, pues debe saber que la historia del canal es muy sencilla. Tenemos 450 vídeos aproximadamente, hemos hecho un encuentro presencial, directo, de aquellos que hemos participado en el canal. También hay un libro que hizo Alfredo Arias en este mismo lugar, que es el primer encuentro de Res Hispánica. Y yo creo que más ya no puedo decir. Si tuviera que darle una cierta importancia al canal, pues me remitiría, o me remito, directamente a un pensador mexicano, por el cual tengo una gran simpatía, un gran cariño y sobre el cual he escrito bastante. Un pensador que nació en el año 34 y que muchos de vosotros conocéis y los que visitan el canal también lo conocen. Es un personaje que en la cultura hispanoamericana, en la cultura hispánica, a mí me parece que es uno de los grandes. Es un ensayista. Si puedes cerrar la puerta. Es un poeta. Es un ensayista. Es un gran filósofo. Es un gran economista también. Es uno de los grandes humanistas, pues, de nuestro tiempo, de nuestra época. Y cuando yo tengo con él, hablamos muy a menudo, pero nunca le había hablado de Res Hispánica. Pero un buen día, él me llama por teléfono y me dice, es una idea sensacional, maravillosa. He pasado un fin de semana increíble. Entonces, me dio mucha alegría. Este intelectual es Gabriel Zahid. Y es cuando, al año de llevar el canal, pues, la verdad es que me ilusioné, en el mejor sentido de la palabra ilusión. No me engañé, sino que es una ilusión. Y eso es, en Res Hispánica, una ilusión para seguir haciendo cultura, nada más. Gabriel Zahid, ya digo, que es uno de los grandes, es uno de los autores más importantes para saber los demasiados libros. Es uno de sus grandes libros. Y yo me, ¿cómo diría?, me comprometí un poco más con el canal. No mucho, porque esta es la otra idea, o el otro objetivo, y es que los que creamos el canal, José Luis, Inés y yo, incluso Alfredo Arias, Pedro de Tena, Jorge, bueno, todos los que participáis, no queríamos ser protagonistas, demasiado protagonistas. Entonces, incluso yo ahora mismo estoy hablando, tengo cierto reparo para hablar. Yo no quiero ser protagonista de nada, porque los protagonistas somos los que hacemos todos este canal. Y hay 450 vídeos. Entre ellos, también quisiera recordar en este segundo encuentro que tenemos de Res Hispánica, a algunos de nuestros colaboradores que han hecho vídeos, algunos han fallecido, y quisiera recordar especialmente a Amando de Miguel y a Pablo Victoria, que han fallecido este año, y un recuerdo para ellos, porque es muy importante. Si alguien quiere saber más de Res Hispánica, ya digo, que entre en el canal, y sabrá que igual ya no va a entrar, no va a salir del mismo modo que entró. Esto es como entrar en un jardín, nunca se sale de igual que se entra, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se pierde en el canal. Bueno, pues que nos digan las maneras que tenemos de mejorarlo. Si se pueden abrir otras pestañas, qué otras cosas podríamos hacer, porque el mecanismo de intervención o de participación es muy sencillo. Estas son las… no quiero enrollarme demasiado hablando del canal, porque no terminaría. Digo que no terminaría porque, en buena medida, vivir el canal es relativamente sencillo. Se pide un vídeo o alguien nos ofrece un vídeo, José Luis e Inés lo suben, lo cual no es fácil, y ahí está. Y claro, después viene el verlo, el disfrutarlo, el comentarlo. Y yo creo que hay vídeos, yo diría que todos, que necesitarían toda una teoría para hablar de ellos. O sea, no hablo de los vídeos en su conjunto, sino de cualquiera de ellos. Y en cualquier pestaña podríamos hacer, es decir, vivir el canal es sencillo, hacer una teoría sobre el canal es ya algo más complicado. Por tanto, me parece que con esto queda presentado el canal y queda justificado, sobre todo, que el presidente de la Asociación de Estudios de Tecnología haya tenido el buen gusto de elegirnos como tema de reflexión. O sea, somos objeto de estudio. Por eso, me parece que yo también estoy obligado, en esta primera mesa, a dar este segundo puntito, un pensamiento sobre la civilización hispánica. La mesa de hoy se llama, de modo muy genérico, civilización hispánica. Tanto Ramón como Ignacio tienen vídeos sobre este asunto en el canal. Y vídeos muy interesantes, los dos. Y como ellos, otros muchos que han pensado ya, están ahí y pueden hablar sobre qué es para ellos la civilización hispánica. Pues sí, naturalmente, es una civilización y una cultura, o una cultura, por decir así, que alquilata, o la cultura que puede destilarse de nuestra civilización, se puede hacer de múltiples maneras. Por ejemplo, ahora recuerdo, Ignacio, podemos ver las obras que ha hecho España en el mundo, o todos los países hispánicos, o bien, también, estudiar por sus grandes autores. Vamos a ver quién es Gracián, o quién es, en fin, Sor Juana Inés de la Cruz, da igual. En eso no voy a entrar ahora, porque ya digo que hay muchas, la concepción de la civilización hispánica es plural y diversa. Pero sí quiero, para que no todo sea decir que vivimos en una gran civilización, tenemos grandes culturas, creo que es conveniente que seamos cautos, prudentes y muy limitados. Y yo este pensamiento sobre la civilización hispánica quisiera comenzarlo, este pensamiento quisiera exponerles a ustedes, simplemente un fracaso, un fracaso colectivo, un fracaso de la cultura hispánica, un fracaso que es muy sencillo de ver, incluso ya lo hemos asumido como tal fracaso, e incluso no le damos importancia, hacemos así con los hombros, una cierta, como dicen los alemanes, de Klassenheide o de Jadet, bueno, pues la gente no quiere ver qué lleva detrás ese fracaso. Es un fracaso lingüístico, un fracaso lingüístico, un fracaso gramatical, un fracaso, si quieren ustedes, menor, pero que tiene consecuencias y ha tenido a lo largo de la historia del siglo XX unas consecuencias económicas y políticas importantísimas, muy importantes. Si yo tuviera que ejemplificar ese fracaso a través, en fin, de un saber, de una ciencia, pues no sería un saber sociológico, ni un saber económico, ni un saber político el que me enseñaría a ver ese fracaso, sino más bien la literatura. La literatura, y especialmente un literato, un novelista, uno de los grandes de la cultura española del siglo XX, de la cultura hispánica del siglo XX, lo vio muy bien en 1965. En 1965, este hombre, que era Camilo José de Cela, Camilo José Cela, le escribió a uno de los sátrapas, a uno de los políticos más terribles que ha tenido el siglo XX, una carta a Fidel Castro. Esa carta está escrita en La Habana, desde La Habana, desde el barrio del Vedado, le escribe una carta, donde es una carta interesantísima, pidiéndole una cosa, presentándose, quien es, año 1965. Seguramente, en el momento de apogeo más importante, de lo que se ha llamado la Revolución Cubana. Y en esa carta, justifica algunas cosas, don Camilo José Cela, que son relativamente sencillas de entender para todos los que hablamos en español. Yo les voy a dar la cita, una cita muy sencilla, es sencillísima. Comienza recordando Cela en esa carta, el encargo que Isabel la Católica le hizo a Antonio de Nebrija, cuando escribió Antonio de Nebrija la primera gramática de la lengua española. Y allí, Nebrija le dice a doña Isabel, o Nebrija sienta allí un principio, dice Cela, que entiende inabdicable. La lengua es el imperio. Y continúa don Camilo diciendo, en lugar de la palabra imperio, señor Castro, pronunciada en 1492, ponga usted la que designe un concepto actual, un concepto de 1965, revolución, cultura, política, lo que quiera. Y la frase de Antonio de Nebrija cobrará una frescura y una eficacia insospechadas. Nada sin la lengua es posible. Y la lengua es el vehículo de expresión y comunicación del pensamiento y de su reflejo sobre la vida de los hombres. La acción. Sigue recordándole Cela a Castro que los países de América que hablan español, además de Cuba, todos ellos son estados soberanos e independientes, salvo Puerto Rico, que todavía no lo ves, son designados bajo la expresión latinoamérica y el gentilicio latinoamericano, que él, naturalmente, Cela, no comparte, porque no corresponde con la verdad de nuestra civilización y de nuestra cultura. Dice Cela, le dice Cela a Castro, este término, esta expresión latinoamérica, fue impuesta, la expresión, tanto por pereza mental como por afán imperialista por los norteamericanos. Por pereza mental, porque es más fácil decir en inglés latinoamérica que hispanoamérica. Por afán imperialista, porque ellos son, o se piensan, los americanos y los demás, los latinoamericanos, que cuantos más confusos aparezcan, mejor sirven a sus intereses. Con ello, además, hacen cierta la maduración de la idea de Monroe, América para los norteamericanos. Repito, para ellos, no hay más americanos a secas que ellos mismos. Y tal éxito tuvieron en su pretensión, y tan esto es así, que hasta en Cuba he oído llamar americanos a los yanquis, como si los cubanos y tantos más no lo fueran también. Se tiene, continúa diciendo Cela, la falsa idea entre los americanos hispanohablantes de que la voz hispanoamericana es usual entre las derechas, al tiempo que la voz latinoamericana es la propia de las izquierdas. Hoy sucede exactamente al revés. Hispanoamérica trata de sacudirse el yugo yanqui, pero olvida que en su terminología sigue sirviéndolo. La carta de Cela sigue discurriendo por estos razonamientos de corte gramatical y político hasta concluir que el término latinoamericano le hace el juego a los yanquis. Y en ese momento, nadie mejor que Fidel Castro pudiera haber puesto remedio a esa injusticia. Por eso dice Cela, a Cuba, que habla español, que vive y sufre y trabaja y pelea y ama y muere en español, le cabría el honor histórico de poner las cosas en su sitio y vivificar la precisa y señaladora voz hispanoamérica y su correspondiente adjetivo hispanoamericano. En todo el mundo de habla española, en todo el mundo hispánico, la única persona que puede hacerlo con eficacia y sin herir susceptibilidades de nadie es usted, señor Castro, le dice Cela. Científicamente, puede apoyarse la decisión en el acuerdo tomado por el Congreso de las Academias de Bogotá y políticamente, los alcances de la medida serían insospechados. En fin, el razonamiento de Cela y su magnífica propuesta, pero como todas las grandes propuestas de los intelectuales, como los consejos de Platón al tirano de inicio, no sirvió para nada. Como todos sabemos, Castro no solo no atendió la petición de Cela, sino que seguramente contribuyó a todo lo contrario. Se rindió el nombre y con ello llegaron otras miserias, sobre todo políticas y económicas de una civilización. Cuba es su peor ejemplo. Pues bien, os reconocemos esta falta, todos, todos los que hablamos la lengua de Cervantes, o reconocemos esta falta o no entenderemos más de la mitad de esta película llamada Civilización Hispánica. Sin embargo, esa falta, esa derrota gramatical, lingüística, con repercusiones económicas, sociales y políticas, seamos sinceros, no ha conseguido arruinar la civilización hispánica, la civilización hispanoamericana. Al contrario, esa civilización, esa visión del mundo, sentimiento del tiempo, del estilo, de la manera de vivir, de convivir, de morir, etcétera, etcétera, y sus alquilatadas formas culturales, literatura, arte, filosofía, teatro, pintura, han conseguido triunfar e incluso, en algunas ocasiones, han conseguido ser hegemónicas en USA, en Estados Unidos. En efecto, entre 1965, fecha de la Carta de Cela, hasta hoy, los cambios han sido inmensos y profundos en este país, en Estados Unidos, hasta el punto que la propia USA ya no se concibe sin la civilización hispánica. Apenas existen grandes escritores, grandes de verdad, y hombres de Estado en Estados Unidos que ignoren esa realidad. Incluso, hay millones de personas que reivindican su ser hispánico por no citar los documentos históricos, cuadros, pinturas, obras de arte, etcétera, de la civilización hispánica que las instituciones de la Administración de Estados Unidos exhiben permanentemente para recordar su indudable origen hispánico. La visita al Capitolio en Washington es un buen lugar para constatar mi afirmación. En fin, ejemplos hay mil para mantener que gracias a USA. Sí, lo que ayer fue un fracaso es hoy un signo de esperanza para todos aquellos que nos consideramos civilizados por haber nacido españoles, hispanos, hispanoamericanos y no bárbaros. Hoy, el asunto no es o al menos no debe plantearse como en el pasado, Hispanoamérica contra USA, sino que USA ya es hispanoamérica, mexicana, argentina, española, boliviana, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que la diferencia, la gran singularidad de nuestra mestiza civilización hispanoamericana con respecto a otras civilizaciones sin duda alguna respetables es que el centro está en la periferia y viceversa. Sí, en la periferia más periférica de las Españas o de las Argentinas o de México o de los bolivianos o de USA hallamos un centro de nuestra civilización y cultura que marchan de par en par mediante acciones y reacciones mutuas. La cultura hispana tiene una forma sugerente y especial de universalizar, o sea, de integrar otras civilizaciones. Entre las mil explicaciones que se dan a este asunto, tema relevante, en mi opinión, en el debate de las grandes civilizaciones de nuestra época, hoy me quedo o aquí he querido exponer la de Cela, podría exponer también la de Miguel de Unamuno, que es con la que voy a acabar. Podría utilizar a Octavio Paz, a Alfonso Reyes, a Julián María, a Vasconcelos, a Ezequiel Martínez, a cientos y cientos de autores que han justificado esto que digo, que nuestra civilización en el centro está en la periferia y la periferia está en el centro. Nuestra vida cultural es rica, pero las teorías sobre ellas no son menos plurales, aunque haya todavía gente empeñada en decir que no existe pensamiento, filosofía en español, sobre nuestras formas de vida, sobre nuestra civilización. Mentira. Unamuno lo mostró genialmente al enfrentarse a aquellos que eran los más anti españoles en toda América. Lo mostró sobre todo en su enfrentamiento con alguien que hablaba siempre más de España. Siempre. Unamuno, como todos sabemos, siempre elegía los autores más indígenas de las naciones que estudiaba. Incluso llegó a estudiar danés para estudiar a Kierkegaard. Y también cuando va a Argentina se enfrenta a aquellos argentinos que no quieren ser españoles. Se enfrenta sobre todo a Sarmiento, al gran Sarmiento y muestra que esa búsqueda de la argentinidad de Sarmiento, como luego lo hizo con Alberti, con Mitre, con Ricardo Rojas y con tantos otros, va a terminar concluyendo que si queremos saber qué es la españolidad tenemos que saber qué es la argentinidad y viceversa. El propio dicho para abrir boca en este debate ¿qué comparte el español Unamuno con Sarmiento o con el argentino Ricardo Rojas? No voy a entretenerme porque si no tendría que dar aquí una conferencia para justificar cómo lo hace Unamuno y no le daría la palabra a mis compañeros de mesa, pero Unamuno lo explica muy bien y con un genio filosófico que caracterizaba a Unamuno que en la argentinidad es donde tienen que buscar la Argentina su universalidad y mutatis mutandi algo similar debería decirse de España. Siempre buscó y con esto voy a concluir la reflexión de Unamuno sobre nuestra cultura hispana Domingo Domingo Faustino Sarmiento dice Unamuno que nadie mejor que él ha cultivado el odio a España y ahí es donde hay que ver su españolidad. Dice un verso maravilloso de Bartrina que utiliza Unamuno y dice y si habla mal de España es español. Creo que Sarmiento habló mal de España siempre que tuvo ocasión de hacerlo dice Unamuno ya está inventando en ocasiones para hacerlo y sin embargo Sarmiento era profunda y radicalmente español. Sentía como es común entre los criollos adoración hacia Francia y su genio era lo más profunda y radicalmente contrario al genio francés. Lo anti español era en él lo pegadizo y externo. Dice siempre que leo los ataques de Sarmiento a España y las cosas españolas y sus excitaciones a sus paisanos para que se españolizaran se me viene a las mientes aquel tan sabido verso de Bartrina que yo acabo de citar y si habla mal de España es español. Pues en efecto Sarmiento hablaba mal de España en español y como los españoles lo hacemos maldiciendo de nuestra tradición las mismas cosas que de ella maldecimos los españoles y de la misma manera que las maldecimos dice Unamuno. Basta leer sus viajes a España del 46 y se verá cuán hondo y ardiente españolismo trasciende de sus severos juicios respecto a nuestros defectos su censura no era la censura que suelen hacer los extranjeros que ni penetran en un hombre de poderosísima inteligencia que sentía en sí mismo lo que en nosotros veía y que penetraba con amor fraternal en nuestro espíritu. Sarmiento era por así decir más español que los españoles sin saberlo porque nos culpaba decía Unamuno él y otros muchos escritorios de América de faltas de las que con nosotros participan ya que tomen por tales las que no lo son ni en ellos ni en nosotros o sea la culpa no es de nadie y es de todos en realidad nadie sabe bien qué es la civilización hispánica nadie sabe bien en la civilización hispánica en la red hispánica en la cultura de Hispanoamérica donde se ubica donde se ubica la periferia y el centro de nuestras bondades y de nuestras desgracias está en Buenos Aires o en México o en Madrid o en la Patagonia quién sabe lo cierto es que como cree Unamuno que cuando los argentinos veamos nuestra como cree Ricardo Rojas perdón comentando Unamuno dice Ricardo Rojas comentando Unamuno cree que el señor Unamuno que cuando los argentinos veamos nuestra propia historia en argentino concluiremos por verla en español y yo creo que cuando los españoles la vean con esta clarividencia terminarán por verla en argentino coincidiendo unos y otros en sus apreciaciones Unamuno dice no hay más que decir conformes de toda conformidad Ricardo Rojas bien este pensamiento este mínimo pensamiento quisiera terminarlo con el comienzo de mi intervención sobre que sea la cultura hispánica y claro es inevitable remitirse a la lengua no hace mucho hace unas semanas yo recordaba en este enfrentamiento externo entre mexicanos y españoles argentinos entre todos estos países entre esta inmensa comunidad recogía una nota de uno de los libros más interesantes que a mis juicios han escrito en siglo XX en México que son los mil un años de la lengua española de Antonio Alatorre y en ese comentario era una nota a pie de página muy elemental muy sencilla bueno no tan elemental y la utilicé para uno de mis comentarios en la radio y era una nota que hace Alatorre sobre Borges y Américo Castro es una nota interesantísima en el fondo lo que se está debatiendo es quién habla y escribe mejor en español los de aquí o los de allá los de América o los de España seguramente esta pregunta es ociosa pero yo no creo que sea inútil y en esta nota a pie de página yo descubrí una cosa muy interesantísima son los comentarios de Borges a unos comentarios de un libro de Américo Castro hablando mal de los argentinismos y entonces Borges que tampoco se caracterizaba por tener un gran amor a España aunque claro como todos sabéis Borges a veces cuando estaba enfermo y veía antes de quedarse ciego tenía catarro no hablaba bien estaba afónico y una vez se miró la lengua y al mirar la lengua en el espejo vio que tenía la bandera de España pero en fin y ahí se dio cuenta que era español pero Borges es muy muy trispiqui y le dice y hace unas críticas muy acertadas a Américo Castro y las recoge Antonio Latorre y dice Borges las alarmas del doctor Américo Castro que tiene sobre cómo hablamos en español y es un comentario crítico al libro de Don Américo La realidad lingüística rioplatense Castro observaba síntomas de una alteración grave en el castellano de la Argentina y Borges que ridiculiza brillantemente tales alarmas dice que tiene gratísimos recuerdos de los lugares de España en que ha vivido pero que no ha observado jamás que los españoles hablaran mejor que nosotros en otro ensayo nuestro pobre individualismo dice Borges da un paso más e insinúa que nosotros escribimos mejor que los españoles y dice más de una vez ante las vanas simetrías del estilo español he sospechado que diferimos insalvablemente de España alude muy probablemente Borges al estilo de Ortigán que a él le desagradaba y elogiaba en cambio el de Alfonso Reyes que era uno de los nosotros de los nuestros decía pero inmediatamente el bueno de Borges borra esa insinuación de diferencia entre ellos y nosotros y recuerda unas humanísimas palabras de Cervantes allá se lo haya cada uno con su pecado no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres no oyéndoles nada en ello y concluye esas dos líneas del Quijote han bastado para convencerme del error son como el símbolo tranquilo y secreto de nuestra profunda afinidad grande Borges la lengua pues es lo que nos sigue uniendo por eso creo voy a terminar citando las palabras de Unamuno las palabras de Unamuno que son geniales una conferencia que dio Unamuno en el año 35 un año antes de su muerte sobre la importancia de la lengua que bueno quizás sea ociosa pero me gustaría que redes hispánicas la cultura hispánica o la civilización hispánica sigue teniendo su centro o matriz en la lengua en el castellano en el español el polaco el ruso todas las lenguas llegan a Estados Unidos y desaparecen el español no nunca el español forma parte ya de USA es casi imposible escolarizar a un niño en ningún lugar de Estados Unidos donde no se hable español yo conocí a un amigo que para escolarizar a sus niñas en Chicago tuvo que cambiar un año cuatro veces de colegio porque se hablaba en español y él no quería quería solo inglés imposible por eso merece la pena que para hablar de civilización hispánica recordemos al gran filósofo Unamuno cuando dijo que si esta inmensa cultura es un crisol de razas se le ha llamado a ese vuestro continente iberoamericano latino no es de pasar dice y un soñador teosófico mexicano habla de su raza cósmica seguramente se refiere al gran Vasconcel y dice Unamuno y si es tal crisol será el fundente de sus diversas razas espirituales y dialectales entre ellas la castellana nuestro común idioma en vía siempre de transformación y de una mayor integración hispánica si es que otros idiomas forasteros pueden hacer de hablas catalizadoras para valernos de una metáfora química pueden hacer de guías que nos ayuden a descubrir mejor las entrañas vivas de nuestro común idioma pues que estudiar y conocer otros lenguajes lleva a mejor estudiar y conocer los nuestros adueñarnos de nuestra habla es cobrar tierra independencia y libertad espirituales bueno pues con estas palabras concluyo mi intervención sobre qué entender por cultura hispánica no sin antes darles las gracias a ustedes y cederle la palabra a don Ignacio Gómez de Iliaño y después a don Ramón Emilio Mandado buenas tardes la verdad es que me siento muy honrado no solo por teneros a vosotros delante y por haber sido invitado por el gran maestro Agapito Maestre sino también porque estamos aquí a la vera del monasterio de Escorial un sitio tan tan singular tan hispánico de Juan de Herrera de Felipe II y con magníficas pinturas una arquitectura única etcétera etcétera la verdad es que lo hispánico incluso va más allá de la lengua yo últimamente estoy leyendo a un gran filósofo español que escribió todo en latín es verdad que él vivió casi siempre en Brujas también en Inglaterra fue primero amigo de Enrique VIII hasta que cuando abandonó a Catalina de Aragón entonces ya lo odió lo detestó y hay documentos muy interesantes a ese respecto pues bien Juan Luis Vives que nació en 1492 precisamente cuando Colón llega a América y que murió no sé en los años 30 es decir vivió unos 40 años no mucho más es sin duda de ese momento el gran pensador el gran filósofo con una obra extraordinaria muy amigo de Erasmo de Rotterdam y que le llamaba el filósofo español porque aunque él escribía en latín y vivió casi siempre fuera de España él siempre se consideró español él había nacido en Valencia se casó con una española que también era de origen valenciano y sus amistades pues que tenía allí en 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 Londres pues eran españoles incluso hay una biografía muy buena que es del traductor de la obra completa Lorenzo River donde se pone en evidencia eso es decir que nos encontramos con que incluso escribiendo en latín digamos se puede considerar perfectamente un autor de la civilización hispánica de la civilización española debo decir que él estuvo a punto cuando falleció Antonio Nebrija de sustituir de 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 sucederle en la cátedra de español pero prefirió seguir viviendo en en sus tierras hiperbóreas digámoslo así pero vamos que tenía una gran conexión pues con intelectual y lingüística con Antonio de Nebrija y con otros muchos autores españoles y su obra es una obra extraordinaria en sus diálogos que es muy conocido porque son diálogos pues para que los niños aprendan el latín son un encanto digamos en cuanto a manifestación de la vida cotidiana que se tenía o por ejemplo otro ensayo que ahora mismo no recuerdo el título es contra digamos ya en ese momento los años 20-30 entre los luteranos el antiluterano por supuesto hubo una tendencia de tipo comunista una tendencia comunista entonces lleve un escrito magnífico demostrando como lo peor que puede ocurrir en una sociedad es el comunismo y esto desgraciadamente pues no se ha yo me he enterado hace poco de ello por haberme comprado hace poco tiempo las obras completas en una edición de Aguilar de los años 40 o del año 50 en dos tomos de 4.000 páginas en total es decir que tampoco se encuentra fácilmente es decir que tenemos aquí ya esa reflexión sobre el comunismo que es una pena que no se hubiese digamos difundido más ya desde digamos que lo hizo el colmo de la doctrina filosófica un señor llamado apellidado Marx y con su amigo Engels pues que yo sepa no se citó ese libro precioso y es breve o sea que se puede leer en una tarde facilísimamente pero realmente digamos es decir que vemos como lo que se llama res hispánica es decir lo hispano pues rompe todos los moldes incluso en su caso pues es más conocido quizá Erasmo y sin embargo es más filósofo Juan Luis Vives que el autor del Encomium Moria que también escribía latín debo decir no escribía ni en holandés ni en francés ni en inglés sino en latín es verdad que yo la aportación que he hecho más a res hispánica precisamente está en este libro que he traído aquí que publica hace ya ocho o nueve años que es El reino de las luces Carlos III entre el viejo y el nuevo mundo es verdad que habría que empezar mucho antes que Carlos III pues por todo lo que aportó España digamos a América fíjense la cantidad de universidades treinta y tantas de hospital es de ciudades maravillosas incluso siempre me da una atención que ya en el 1800 Alejandro de Humbold se quedase tan asombrado digamos de la aportación española que dice bueno pero si la ciudad de México es una ciudad que tiene una altura intelectual y urbanística superior a la que tiene las capitales de Europa porque no hay que olvidarse que en ese momento todavía no había perdido un 60% de su terreno el virreinato de Nueva España cuando se convirtió en México perdió en manos de los norteamericanos el virreinato de Nueva España con lo cual perdió California que precisamente California será una de las fuentes económicas fundamentales de Estados Unidos por el oro se convirtió en el máximo productor de oro pues eso podría haber sido México si no hubiese perdido California y en Texas por el petróleo y se convirtió en el máximo productor de petróleo es decir que digamos el desastre del mundo hispano-americano viene cuando se independiza y entonces lógicamente suscitado por Estados Unidos y por Inglaterra que estaba todavía con su digamos imperialismo imperialismo más bien de tipo fenicio cosa que España no lo fue por eso porque las ciudades españolas que hacen el nuevo mundo casi todas son en interiores no son en puertos y precisamente los imperios fenicios lo que hacen son ponerlos en puertos entonces nos encontramos con eso con que de pronto si se hubiese podido conservar hubo una serie de circunstancias por las que no se pudo conservar digamos ese imperio ahora mismo sin duda sería la entidad política económica y social más importante como lo fue durante más de tres siglos pero vamos yo lo que repito lo que trabajé más fue la época Carlos III porque ya en la época en que él fue rey de las dos Sicilias que fue su primer trono digamos que esto lo heredó más bien por su madre Isabel de Farnesio y también fue proclamado príncipe heredero del gran ducado de Toscana porque era Médicis también y fue proclamado príncipe heredero de Toscana pero ya tuvo pues el reino de las dos Sicilias de hecho lo conquistó con el dinero y con las tropas españolas e incluso él lo hacía por España y fue su padre que dice no funda tú el reino pero es verdad que personalidades importantes de reino en las españolas y yo me he fijado sobre todo en lo que se refiere a las excavaciones de Pompeya y Herculán ¿por qué? porque los que dirigieron esas excavaciones que fueron las primeras excavaciones plenamente científicas cuando digo yo incluso tengo edición facsimit de todo el diario el diario que hacía Joaquín de Alcubierre poniendo además en español a pesar de que el rey les decía que lo hiciesen en italiano y les decía pues lo hacemos en español entonces apuntando día a día lo que iban encontrando por eso es por lo que y otra cosa importantísima todo eso que encontraron que es la parte más importante que hay en el Museo Nacional de Nápoles el Museo Arqueológico digamos de utensilios de esculturas de mosaicos infinitos todo eso se hizo gracias a la dirección de un español Roque Joaquín de Alcubierre zaragozano que es el que dirigía esto y de una manera científica y tan desinteresado que incluso cuando Carlos III vino a España ya a ocupar el rono de España no se trajo nada ni siquiera un camafeo que él había se dice que él lo había encontrado cuando estaba mirando por ahí las excavaciones lo dejó lo dejó y eso no se lo perdono francamente porque España se gastó mucho dinero en colocarlo allí y entonces hombre que menos que hubiese si hizo digamos pues las copias en yeso que está en la Real Academia de Villas de Villas que debo decir que también esas copias las mandó a la Academia de San Carlos de México en México se hizo también una academia que se llama San Carlos por Carlos III y están también copias pues de eso de la Oconte y de todas esas esculturas que se pueden ver cuando se entra en la Real Academia de Villas de San Fernando de Madrid y sí pues lo dejó todo hizo esa contribución científica más hablamos muchas veces del neoclasicismo y lo asociamos quizá con Francia pues bien si el neoclasicismo se crea es por esas excavaciones pero no solo las excavaciones es que en un editorial que fundió en Portichy entonces se publicaron yo tengo más 200 grabados originales del 1750 aproximadamente la Antiquità de Ercolano es poste entonces esa edición de grabados y allí yo tengo 200 pero el total son así 800 son 900 muchos tuve suerte con un amigo digamos que ya falleció aquí López como sabía de mi pasión por estos temas y dice Ignacio tengo este libro donde alguien había reunido las piezas más importantes los grabados originales más importantes que son sobre todo de pinturas de esculturas el desafio por ejemplo y otros muchos entonces esos grabados magníficos espléndidos que se hicieron gracias al patrocinio de Carlos III cuando estaba como reina de las dos Sicilias lo envió sobre todo lo envió a España y a Hispanoamérica pero también lo envió a otros países ejemplares y eso son grabados del 1750 a 1760 aproximadamente de esas fechas es el paso previo digamos al neoclasicismo que tendrá tanta importancia es decir que la creación del neoclasicismo es una creación curiosamente española gracias a Carlos III como también la del arabismo nosotros asociamos mucho el neoclasicismo a Juan de Villanueva el autor del observatorio astronómico he querido empezar por ahí por no empezar por el Museo del Prado digamos ya que es lo obvio empezar por el Museo del Prado en arquitectura suya y el observatorio astronómico y otras edificaciones que son de un neoclasicismo sumamente elegante y muy personal pues bien también Villanueva fue con un grupo de dibujantes y historiadores a visitar las antigüedades árabes y se publicaron los dibujos desgraciadamente no tengo yo la conexión pero he grabado de los dibujos que hicieron de las antigüedades árabes es decir que también el origen del orientalismo digamos a favor de la cultura por lo menos en este caso artística arquitectónica sobre todo árabe pues está también en los tiempos de Carlos III curiosamente gracias en parte digamos a Villanueva que hemos dicho pero claro no sólo contribuyó digamos a la arqueología científica clásica y al neoclasicismo ahora mismo en ese otro aspecto sino que por eso por lo que mi libro se llama Entre el Viejo y el Nuevo Mundo porque siendo Carlos III rey de España ya entonces patrocinó expediciones fascinantes hasta Alaska que terminaron ya reinando su hijo Carlos IV a mí me interesaron mucho las excavaciones que se hicieron en Palenque las ruinas mayas de Palenque que estaban en el sur del del virrinato de la Nueva España que es como se llamaba en México actual y que comprendía también Guatemala etcétera entonces precisamente bastante de las ruinas esas se conservan en el Museo de América se puede ver en el Museo de América se hicieron también una excavación científica se tomaba digamos datos y cuenta de lo que se hacía cada día de lo que se encontraba y no se permitía perder nada absolutamente como las de Pompeya Herculano todo tenía que estar perfectamente fichado digamos ahí no se podía extraviar nada entonces justamente es el origen también de la arqueología extraclásica es verdad que ya había habido autores como Jorge Juan y sobre todo Ulloa que en el siglo XVIII habían iniciado esa arqueología pero ya cuando se desarrolla más es sin duda en la época de los terceros gracias sobre todo a las ruinas de Palenque y no solo eso sino que justamente unos meses después de su muerte es cuando aparece la famosa piedra redonda de México y yo le digo un capítulo digamos porque un autor mexicano nuevo hispano de la época hizo un estudio magnífico ahora mismo no recuerdo el nombre pero ya lo publicé hace mucho tiempo y no me lo he releído un estudio magnífico del significado de esta rueda encontrada en la plaza del Zócal pero es que también en la España de Carlos III desarrolló otra ciencia aparte de la arqueología tanto la clásica o extra clásica como la lingüística Herbas y Panduro incluso su catálogo de las lenguas Humboldt Guillermo de Humboldt le regaló a él no sé si 18 gramáticas de lenguas porque tenía interés en ese tema es decir la lingüística comparada que tendrá tanto éxito proyección en el siglo XIX es creación en el siglo XVIII del jesuita expulso Herbas y Panduro en su catálogo de las lenguas una obra desde el punto de vista lingüístico excepcional pero todavía a mí me interesó más la investigación etnológica claro cuando se hicieron estas expediciones que llegaron hasta la Arca españolas un punto importante fue el de Nutca que ahora está pues más bien en Canadá porque se suponía que eso todavía era territorio español hubo allí un pequeño conflicto con los ingleses que llegaron por allá en fin pero lo interesante es que en esa expedición española que digamos capitaleaba de la bodega de Cuadra iba un estudioso que es el uno de los fundadores en mi opinión de la etnología que es Mociño y Suárez de Figueroa José Mariano Mociño creo que se llamaba entonces se hizo un estudio fantástico de lo que se encontró digamos de los pues por ejemplo los aborígenes que no habían tenido contacto con gente externa exterior a ellos entonces habían conservado su cultura originaria de una manera muy digamos exacta precisa pues bien Mociño hizo un estudio magnífico de tipo antropológico y también otra cosa y es que en esas expediciones iban magníficos dibujantes como Fernando Granvila y otros que ahora no recuerdo los nombres pero en mi libro se pueden encontrar muchos de estos grabados la reproducción de esos grabados entonces eran grabados pues que se ven pues danzas de los pueblos de estos pueblos de esa zona que correspondería ahora mismo al oeste del Canadá y es decir que también fue una manera de digamos pues difundir esas culturas extrañas estudiadas de una manera científica etnológica debo decir es decir que vemos que la contribución española en tiempos de Carlos III es en mi opinión una culminación de lo que ya se había hecho claro desde desde que Cristóbal Colón llegó a Nuevo Mundo es decir que y es importante la difusión de la cultura de cómo y la elevación de la cultura que esto es lo que me sorprendió mucho y eso que Humbold el Alejandro Humbold no era nada simpatizante con España era más bien enemigo pero era científico y entonces dice hombre pues la renta que tienen aquí los mineros en México superior a la que tienen en Alemania en Rusia y en Francia y lo que comen de carne los mexicanos pues es más que lo que comen los de París o sea sencillamente hacía eso sí tenía esa esa virtud que era un lado científico de tomar nota y eso se ha conservado en ese año sobre la Nueva España se puede ver digamos como o también se sorprendió el que las universidades estuviesen abiertas a todo el mundo no había diferencia entre los aborígenes los indios los españoles o los mestizos no estaba abierta a todas las instituciones y eso también le sorprendió mucho o sea que que vemos que España yo creo que fundamentalmente contribuyó primero a universalidad el conocimiento o sea cuando hablaba de de Juan Luis Vives escribía latín con el latín digamos era la lengua universal a finales del XV y principios del XVI en el mundo intelectual y de hecho seguiría siendo durante bastante tiempo como se ve en el XVII con Suárez y otros autores es decir que de algún modo contribuyeron a universalidad la cultura digamos los fundamentos de la cultura occidental que están en Roma se puede decir a Grecia pero es que Roma asimiló todo lo griego o sea Cicerón escribía muy bien en latín por supuesto pero escribía también muy bien en griego y se conocía a Platón y los de la nueva academia de Arcesila o Carneades mejor que cualquiera es decir que el haber contribuido a la difusión de esa cultura España que es fundamental pues es a poner las bases de la civilización o figuras tan importantes como Seneca o sea el principal filósofo de lengua latina es Lucio Anne Oseñeca no cabe duda hay que cometirse otros errores y cosas aunque aceptó muy bien el darse muerte con gran generosidad digamos pues le digo que de pronto pues aunque se ve que no le resultaba fácil porque se pinchaba pero no le se da sangre en fin llevaba una vida muy especial pero al final por fin se asfixió y así murió pero voy a decir que el gran filósofo lengua latina pues es el cordobés Lucio Anne Oseñeca que tiene una importancia a lo largo de los siglos hasta ahora mismo o su sobrino Lucano el autor de la farsalia o el principal tratado de retórica es las instituciones de de Quintiliano de Calatayud o sea que funda el imperio pues Estrajano de ahí viene el barrio de Triana digamos y Adriano también y otros grandes grandes figuras es decir que ya desde esos momentos la Hispania de donde viene lo de res hispánica la Hispania digamos estuvo en la vanguardia de la cultura del arte de la civilización ocurriría también en la época visigótica y en la época musulmana y he citado digamos al comienzo del renacimiento con esta figura de Juan Luis Vives es verdad que luego hay otras figuras que a mí me resulta más conocida así que tú has citado a 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 doy la razón en esa Sopenhauer en otras muchas cosas no se la doy pero eso sí que era la novela más importante que nunca se había escrito en eso creo que sí tuvo razón Sopenhauer aunque en otras cosas no y bueno pues eso lo malo es que es cierto que desde sobre todo el siglo XIX pues ha prevalecido incluso entre los españoles una visión digamos autodestrutiva de algún modo primero la la inició Francia rápidamente Inglaterra se incorporó y y Estados Unidos claro y España pues por las circunstancias muy complicadas que hubo al comienzo del siglo XIX pues no tuvo la capacidad pues para hacer frente es verdad que como dice Agapito ahora en Estados Unidos ya hay más interés digamos en el gran imperio actual más interés por lo hispánico que lo que había hace 50 años o una cosa así entonces esperemos que esto vaya creciendo y que podamos contribuir todo lo posible en la medida de nuestras fuerzas pues avanzar las fronteras de la red hispánica por todo el globo bueno pues muchas gracias bueno pues por mi parte también muchas gracias se oye bien muchas gracias por la invitación muchas gracias por vuestra asistencia escuchándoos lo que habéis expuesto parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo de lo que yo voy a proponer aquí a proponer a sugerir porque haber dicho cosas muy interesantes de que tienen además un alcance que va más allá del mero la mera loa del gran pasado histórico que tuvimos que no deja de ser así porque a mi modo de ver que podemos entender por civilización hispánica equivaldría a decir que podemos entender hoy por res hispánica por nosotros por el grupo de amigos que como bien se dice en la página web ¿verdad? estamos aquí reunidos y de vez en cuando hasta nos vemos por lo menos una vez al año yo voy a hacer alguna reflexión sobre lo que se publicita en la página web porque me parece muy sugerente y porque además yo creo que nos daría si penetramos en ello profundizamos en ello nos daría una perspectiva muy interesante como aportación nuestra digamos al gran florecimiento que hay del hispanismo en este momento florecimiento que en unos casos pues lleva por unos directivos de roteros me parece que son bueno pues que no van mucho más allá que una simple a ver de roteros un tanto estériles que no van más allá de una simple un simple consuelo de lo mal que nos ha tratado la historia yo creo que necesitamos profundizar tomar digamos profundizar sobre lo que somos sobre lo que podemos decir diciendo aquí estamos no solamente porque hemos recibido una gran herencia sino porque con ella podemos proponer cosas importantes al mundo contemporáneo por ejemplo se publicita en nuestra página web que el grupo que formamos Res Hispánica no trata de sostener ninguna ideología incluso Agapito lo ha dicho y sí es cierto pero Agapito es eso posible aquí estamos nadando en ideología en este momento depende lo que entendamos por ideologías y es un debate filosófico teorético en el cual tampoco quiero entrar pero lo voy a mencionar porque desde la teoría de las ideas de Platón hasta que se yo el pensamiento crítico más actual del siglo XX de los francfortianos o el más allá de las ideologías de Fernández de la Mora se ha escrito mucho y hay mucho que decir y es que nos guste o no estamos insertos en una acción cultural que no puede ser impermeable a las ideas o a los ideales quizás lo de las ideologías si lo entendemos en el sentido más restrictivo sí pero en un sentido más general no tenemos somos ideólogos tenemos el razonamiento de las ideas el razonar sobre las ideas el logos de las ideas tenemos ideología en todo caso puesto que no podemos prescindir de ideales o de ideas yo lo que quiero ahora brevemente aquí es plantearos cuáles son las ideas la ideología los ideales que podemos e incluso necesitamos exportar comunicar en todo caso también quiero decir que solamente lo haremos si son ideas mínimamente compartidas y por tanto habladas entre nosotros conversadas debatidas entre nosotros ¿qué ideas o ideales serían hoy posibles a red hispánica? ineludiblemente tienen que ser ideas modernas entre comillas modernas no en el sentido tópico del término sino en el sentido actual eso que ocurre actualmente pero tampoco en lo que ocurre actualmente porque se da en estos momentos sino en el sentido que bien explica Kant o Nietzsche aquello que es actual porque sigue teniendo vigor porque sigue estando vigente porque denota algo asuntos temas preocupaciones que a todos nos incumben a todos a los españoles a los americanos a los hispanoamericanos a los franceses a los rusos a los chinos y ahí es un campo de juego muy importante en donde nuestros antepasados jugaron partidas muy importantes y nos legaron propuestas que desconocemos o que las tenemos ahí más o menos ocultas y que otros quizás han desmerecido injustamente pero en la que tenemos el deber incluso la necesidad de potenciar porque son ideas universales y la medida en que son ideas universales no son ideas de nuestra idiosincrasia de nuestra raza sí, sí no serán ahí porque los hemos expresado nosotros y nuestros padres pero son ideas que sirven a toda la humanidad y quitémonos el pelo de la dehesa ese pelo de la dehesa que a veces pasa por decir pues eso que mal nos ha tratado la historia que somos unos derrotados que somos qué sé yo que la historia de España ha sido un fracaso hace unos años en unas jornadas de las que hacíamos y se hacen todavía en hispanismo filosófico en la universidad de Barcelona el decano de aquella facultad por aquel entonces empezó su intervención diciendo bueno reconozcamos que hemos sido vencidos que nuestra experiencia intelectual cultural filosófica en este caso era un fracaso ahí se generó un vivo debate entre ellos no por ponerme una medalla porque me parece a mí que es una actitud derrotista con la cual mejor cerremos el chiringuito y nos vamos para qué vamos a hablar en una jornada de hispanismo filosófico de algo que es un fracaso y que supone una derrota eso es alimentar un complejo de inferioridad que es la verdadera victoria de los que nos hubieran derrotado uno no está derrotado mientras tenga la convicción de que puede dejar de ser de ser derrotado y de que lo que tiene que decir hacer puede llegar a los demás puede convencer y a lo mejor soy un iluso pero en fin lo que voy a seguir diciendo en adelante creo que hay suficientes recursos para no sentirnos derrotados sino sentirnos como mínimo resistentes que no es lo mismo hay un viejo refrán en español en España decimos quien resiste gana pues a lo mejor tenemos que resistir para ganar estas ideas o ideales o ideologías como queramos actuales y modernas como digo explicó Kant aquello que a todos nos interesa yo creo que constan de dos elementos por una parte ideas propositivas y propuestas propuestas concretas y por otra parte de actitudes ponderadas lo cual ineludiblemente pues nos va a llevar en fin las ideas propositivas nos van a llevar a algo que sea más enjundioso que la mera en fin lo que decía Nietzsche el mero egiptismo el recordar las tumbas las momias de nuestros antepasados eso no tiene mucho recorrido lo siento y ahí la red está llena de páginas reivindicando que me parece muy bien pues que se yo la cultura hispánica los grandes escritores que hemos tenido los grandes inventores aquí van a salir y además me parece pero eso no se puede quedar ahí no se puede quedar ahí porque es jugar en un terreno en el que nos quieren hacer jugar hay que reivindicarlos y hay que seguir pero hay que seguir haciéndolo dando a entender que esto que reivindicamos es que tiene sugerencias muy importantes tan importantes como las que tuvo la ilustración francesa por ejemplo o como la que tuvo el positivismo anglosajón y más allá del positivismo tenemos una reflexión muy rica en España por ejemplo en el siglo XIX que se adelantó a cosas del siglo XX la crítica que hacen al positivismo en fin desde 1868 hasta de la guerra civil los grandes filósofos españoles pues de Ortega por ejemplo el propio Namuno el propio García Morente que pasaba por ser un cantidad la crítica al neopositivismo paralela a la defensa del yusnaturalismo es algo que después de la segunda guerra mundial y después de la experiencia terrible que ha tenido la humanidad con el triunfo del estado positivo del derecho positivo y del racionalismo tecnocrático que simplemente nos convierte a todos en máquinas pues tiene mucho que decir porque a lo mejor lo que está pasando en el mundo contemporáneo es que hay una falta de humanismo vitalista donde los españoles los hispanoamericanos tienen mucho que decir y de hecho lo están diciendo a través de la novela a través de la pintura a través de la música y también a través del pensamiento ahora bien eso que tenemos que decir nunca podrá ser participar en una doctrina en un catecismo en una capilla nunca podrá ser la ascripción a una a una secta política que nos va a llevar de nuevo al caínismo particularista que está sido tan abundante en nuestros propios en nuestros propios fracasos en nuestros propios problemas necesitamos asumir esas propuestas y asumir nuestro pasado y sacar de digamos lecciones para el presente con una actitud ponderada que inevitablemente nos lleva al liberalismo y repito entendiendo el liberalismo no como capilla no como secta sino como actitud como actitud que les contáramos en los grandes españoles habéis aquí habrá hablado pues que se yo de unos cuantos ahora de este Luis Vives perfectamente en fin podemos hablar de Feijó podemos hablar de Jovellanos incluso y podemos hablar del segundo Menéndez Pelayo permitidme por mi y el primero no el primero no el primero me refiero al que está influido por por sus maestros no no el segundo el que a partir de la ciencia española hace dice bueno algunas cosas que dice fueron vapores del champán un mal champán el famoso discurso del retiro no el segundo que es ponderado y que acaba recibiendo los elogios de la institución libre de enseñanza de los liberales ojo eh y que dicen se quitan el sombrero ante él hasta en fin hasta en la guerra civil hasta en fin el embajador de España de la República española en Berlín Juan Sebastián esta actitud liberal es ineludiblemente dialogante saber escuchar vamos a ver significa que no hay no tenemos que ser militantes en el decir que todo se hizo bien igual que tampoco nadie los otros lo tienen que decir que todo se hizo mal y eso se lo tenemos que decir a los hermanos de Hispanoamérica no porque queramos reivindicar España sino porque les queremos reivindicar a ellos que tiene que romper abandonar su complejo de inferioridad hace diez días en una cena con colegas y amigos hispanoamericanos vino uno que habló uno además un colombiano precisamente que era un hombre culto y tal pero que interpretaba la historia como que el gran complejo de inferioridad que tienen ahora los pueblos y las sociedades hispanoamericanas él decía latinoamericanas era justamente por lo que habían heredado de los españoles aquí se ha hecho muy bien en reivindicar que en fin la obra de Humboldt en los años lucen que es de diferencia que había entre Europa y América al final de los virreinatos y justamente los virreinatos fracasan cuando se intentan convertir en colonias al modelo francés si hubiera mantenido el virreinato al modelo austriaco austracista como refiende Benéndez Pelayo hubiera sido posible pues a lo mejor sin duda la propuesta de Aranda de crear diferentes reinos españoles hispánicos con sus propias dinastías y sus propias leyes que hubiera evitado el terrible siglo XIX que para los hispanoamericanos y para nosotros somos los mismos hispanoamericanos nos tocó pasar desde esta de esta reflexión que estoy haciendo cabe hacer generar propiciar fomentar un nacionalismo pan hispánico como a veces se ve en los vídeos bueno no quiero decir no las obras de Gullo en fin hay por ahí muy interesantes pero nunca en los vídeos de Res Hispánica no por eso lo he dicho por eso lo he dicho y por eso lo traigo aquí el Marcelo Gullo el de Lons este el argentino y tal que con todo el respeto a su buena voluntad al acierto de cosas concretas que dicen me parece que se inciden se van por unos terrenos e inciden en un discurso que es contraproducente que se yo prefiero la actitud de Roca Barea aunque no esté de acuerdo en todos sus elementos vale y además es una actitud que yo creo que tiene que es recibida con mucho más afecto mucho más aprobación en el hispanismo que se ha nombrado norteamericano y en el hispanismo europeo y en el sentido que bueno pues hablemos menos de que malos que son contra nosotros y más de bueno pues que en todas partes que hacía nada y en algunas acalderadas quiero decir con esto que proceder con espíritu liberal con talante liberal significa evitar el dogmatismo tanto en la praxis económico y social de la política como en la interpretación de la historia de los aciertos y los fracasos de la historia y ahí tenemos grandes ejemplos en nuestra propia tradición pues eso Jorge Juan Antonio Dulloa las famosas cartas secretas sobre América que no sé si que no eran tan secretas hasta que las escondieron los ingleses eran para para Godoy las escondieron vamos para que no se las llevara el imperialismo inglés y que luego cuando surgen las nuevas repúblicas los planes políticos de las nuevas repúblicas no tienen no saben que hacer entonces cogen mira le dicen los ingleses aquí tenéis esto que hizo Jorge Juan acerca de mis cartas mis viajes y cartas por América lo que lo que se puede hacer para mejorar estos reinos para reformar esta república para modernizar el mundo hispánico modernizar entre comillas en fin algo parecido a lo que hizo Rafael Altamira ese gran diplomático liberal español después de la primera guerra mundial cuando el presidente Wilson le llama para decirle bueno Estados Unidos y España han tenido una crisis muy importante a final en estos comienzos del siglo que podemos hacer para recobrar unas buenas relaciones entre España y Estados Unidos y él dijo mire con los españoles solamente tiene que hacer una cosa mejorar sus relaciones con los pueblos hispanoamericanos eso cambiaría totalmente la realidad de las relaciones entre España y América porque reivindicar a los países hispanoamericanos es reivindicarnos a nosotros mismos el presidente Wilson el primero tuvo el acierto de pagar además un viaje por América que fue por todas las universidades americanas durante un año Rafael Altamira era uno de los padres de la sociedad de naciones él y otro personaje del que hablaré después Salvador de Madari dos grandes liberales el nacionalismo panhispánico si es posible tendría que tener cuenta tenía que tener claro algo que yo no sé si todos tenemos aquí yo el primero claro si tenemos claro todos que es la reflexión sobre si a los estados a las naciones las hacen los poetas o las hacen los estados las administraciones políticas el nacionalismo catalán por ejemplo se está haciendo a partir de las grandes reformas políticas o reformas o no reformas o actividades o programas políticos de los nacionalistas catalanes ojo España como nación nace cuando hay las grandes reformas políticas del estado monárquico los reyes católicos los estados hacen las naciones habrá que hacer propuestas como he dicho antes ideas propositivas de carácter político y no tendremos nosotros me parece a mí el nacionalismo panhispánico si es posible o res hispánica tener ningún ambaje en hacer algunas propuestas ahora voy a sugerir algunas algunas propuestas que desde una administración política desde una medidas políticas determinadas se fomenta el sentimiento de unidad el sentimiento de tolerancia el sentimiento de que venimos de algo importante y podemos seguir aportando porque si solamente nos quedamos en esta reflexión interna de que nos consolamos mutuamente de nuestro pasado que no se valora y no somos capaces de hacer en fin tener iniciativas políticas pienso ahora en la sociedad iberoamericana de naciones que se ha desertizado era una buena idea ahora diré unas cuantas que pueden hacer si no nunca vamos a crear algo para el futuro y vamos a tener una propuesta inteligente e influyente en el conjunto de la humanidad la segunda pregunta es quien hace las naciones o quien hace los estados como decía José Antonio Primo de Rivera la hacen los poetas los poetas hacen las naciones yo no tengo claro que sean una cosa o otra antinómicamente una cosa contra la otra yo más bien creo que me gustaría responder si los poetas o los estados son consecuencias de un pueblo preexistente que late que vive como decían los románticos alemanes que se sostienen en un en un espíritu del pueblo yo me debato entre ello pero dada la absoluta digamos preponderancia anulación del humanismo que se estamos viendo en las sociedades contemporáneas en las sociedades digamos globalizadas me meto aquí en todas las teorías de las cuales de Frankfurt son las sociedades de masas contemporáneas me gustaría apostar porque los poetas son los que hacen las naciones porque los poetas son los que nutren a los pueblos y los pueblos se congregan en torno a los poetas y en este terreno resulta que los pueblos hispanoamericanos tenemos un campo fecundísimo como se ha puesto aquí de manifiesto la intervención y en muchas más el debate de Ortega cuando se les dice a los argentinos en qué consiste ser argentino y no deja de ser una estupidez pero el argentino debe decirlo bueno pues sería el mismo que el debate que viene Alfonso Reyes y que tenemos que ser los españoles o Borges que hemos hablado de él bueno eso ha creado una dialéctica que en fin nos hace ser intercomunicados nos hace estar un poco como decía Ortega con los pueblos europeos estamos siempre pegándonos como los panales de abejas pero siempre vamos juntos hay que hacer ideas hay que tener proponer ofertar ideas propositivas que conviertan esa dialéctica en algo ilusionante y nos vamos a encontrar dificultades tanto allí como aquí y lamento decirlo porque me gustaría que no fuera así la actual izquierda la actual izquierda no la anterior la actual izquierda tiene mucho que ver en esta dificultad que tenemos de crear comunidad propositiva de carácter político empezando pues por la conferencia episcopal española que se llama o la conferencia episcopal de episcopado latinoamericano o la escuela complutense latinoamericana en la cual he participado en la universidad vale o cuando hablamos de latinoamerica que no lo inventan los norteamericanos lo inventan los franceses ya 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 lo sabía he dicho que no si es verdad que lo difundieron tiene toda la razón que es una manera de te quitan el nombre te quitan la palabra y que eres tú un subproducto de la historia bueno pues el final de la última clase que daba en un seminario de más a alumnos españoles y hispanamericanos y alemanes también y norteamericanos veníamos siempre aquí al escorial la última clase veníamos cogíamos el tren nos íbamos allí al bosque de la herrería y leíamos la meditación sobre el escorial que Ortega expone en las meditaciones del Quijote donde según algunos dicen que nace la filosofía española del siglo XX yo no he visto mayor sintonía espiritual no ya entre mi persona sino entre los propios alumnos el sentimiento de que eran una comunidad intelectual que venían de una tradición rica y que además tenían que tener presencia en el mundo que en los comentarios que hacíamos en fin a eso íbamos leyendo párrafo por párrafo nos entrábamos a una encina y lo comentábamos los 15-20 alumnos que venían esa fue una experiencia que a mí siempre me ha inspirado de que es posible salir de la derrota que es posible salir del fracaso que esta España no es un fracaso en fin no quiero con esto insistir mucho más porque en el debate o en el diálogo habrá más cosas que podamos comentar pero tenemos ejemplos en el pasado que se ha hecho esto aquí se ha puesto alguno yo voy a poner el ejemplo de un personaje que empezó sus días como administrador ilustrado de la monarquía española que luego fue uno de los grandes asesores de Bolívar para que no cometiera siguiera cometiendo las tonterías las barbaridades que estaba haciendo y fue un gran intelectual luego fue tuvo que salir él era colombiano tuvo que salir de Nueva Granada del Berrinato de Nueva Granada después de la muerte de Bolívar y se fue a Chile y en Chile fue uno de los padres de la constitución de Chile y el fundador de la Universidad Nacional de Chile me refiero a Andrés Bello que nunca dijo que era ni colombiano ni peruano ni boliviano escribió una carta contra la constitución del que estaba en Bolivia que era una copia del estado napoleónico francés que fracasaba totalmente con los pueblos andinos y con los tambas con los collas y con los criollos porque no se fundamentaba en las verdaderas tradiciones donde él pensaba y decía y escribió que había que articular la arquitectura jurídica de las nuevas repúblicas americanas que era en la tradición yus naturalista que venía de la escuela de Salamanca textual y los grandes creadores de estas primeras alternativas al desmarre de Fernando VII que había dejado España y sus territorios en el arroyo fueron justamente todos yus naturalistas de inspiración soarista en la universidad de San Francisco Javier de Sucre en La Plata la actual ciudad de Sucre y ahí se difundieron por todos los diversos países de América y empezaron a crear constituciones propias que fueron luego superadas por la influencia ya de otro tipo trabajó muy bien la inteligencia inglesa de carácter volteriano de carácter en fin fundamentalmente pragmatista inglés etcétera para dividir y vencerás y además mientras os hacer enzarzáis vosotros en qué parte del pastel los que da y nosotros nos llevamos los fondos del banco de San Carlos que hay en Buenos Aires del banco de San Carlos que hay en Lima nos llevamos todo y lo que hay en México y así fue Perú ha estado pagando la deuda exterior de su independencia hasta 1964 lo tanto yo sé de Ecuador y de México bien pongo el caso de Andrés Bello podía poner casos más cercanos a nosotros aquí se ha mencionado alguno como ha sido pues Herbasi Panduro la escuela universalística española que algunos últimamente quieren llamar hispano-italiana encima hispano-italiana porque eran la mayoría jesuitas expulsos que se fueron a Italia pero eran españoles la mayoría y que representaban la verdadera ilustración hispánica que no tenía nada que envidiar y superaba en mucho la ilustración europea el propio Voltaire poco amigo de los jesuitas como se sabe dijo de las misiones jesuíticas que eran la luz de la humanidad textual estarían superados en nuestro tiempo por no han pasado en vano 200 años pero son actuales en muchas propuestas y la inquina que le siguen teniendo muchos es justamente porque les fastidia los jesuitas españoles hayan sido los que más éxito han tenido en América jesuitas españoles a veces los propios jesuitas yo he debatido con algunos bueno hablan de los españoles y los jesuitas no no pero además era un jesuita español catalán y alecantino ¿vale? Herbas y Panduro era español o que se yo aquí a manda a 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 era español o sea el 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 navegante este el 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 almirante cuadribodega era español era español era criollo había nacido en en Lima pero actuaba en nombre del rey de España y como conciencia de español y los peruanos no se quieren independizar España les independizan entre Bolívar y San Martín y los indios son los que forman parte de los gruesos de los ejércitos realistas no se fían un pelo de los criollos estas cosas que ocurren hablo de Juan Andrés hablo de Antonio yo Jorge Juan también en fin de Pedro Javier Caligero un sinfín de lingüistas sociólogos antropólogos y creadores de teoría política que los y no los estudiamos en nuestras universidades los estudiamos el buen salvaje de Bolsó muy bien estudiamos la 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 constitución americana de Tocqueville que está muy bien y todos ellos se están inspirando y no lo dicen además porque saben que no son padres no quiero insistir mucho más me vais a perdonar esas ideas propositivas de alguna manera están enraizadas en la escuela de Salamanca están enraizadas en nuestra mejor tradición y bueno pues supone en la medida que se desarrolle habrá un reconocimiento y un respeto buto de los actuales estados o naciones hispanoamericanas entre sí no hay que volver a imperio ninguno España es uno más entre ellos y sobre todo será una gran propuesta habrá propuestas interesantes que comunitariamente como tradición cultural podamos hacer a los muchos problemas que tiene planteado el mundo contemporáneo y perdonarme si me escondo la misión perdón ah bueno me ha tocado no 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 la última palabra siempre la debe tener otro yo nunca la voy a tener si me gustaría abrir en la medida que tenemos todavía un poquito de tiempo pues un turno de intervenciones entre en el público que preguntéis lo que lo que os apetezca me gustaría hacer dos consideraciones muy breves que en absoluto tienen que ver observaciones críticas a ninguno de los dos discursos en mi intervención ahora quisiera dejar claras dos cosas la primera res hispánica no es un reservorio de tradiciones no estamos aquí como se demuestran los 450 vídeos para hacer tradicionalismo en absoluto res hispánica lo digo porque se pudieran derivar algunas críticas de lo que ha dicho Ramón Emilio Mandado sino más bien es ni siquiera una actualización crítica de esas tradiciones sino que es creación permanente es proposiciones permanentes ideas permanentes cuando saca un libro publica un libro Ignacio Gómez de Liaño por ejemplo pues lo que hace es presentar su libro aquí y ahora eso no son reservorios de tradiciones sino propuestas permanentes y en segundo lugar y en segundo lugar si no pero es que hay que dejarlo claro para el canal y en segundo lugar cuando en red hispánica decimos mire no hablemos mucho de política no hablemos mucho de ideología hombre por Dios lo que estamos diciendo es simplemente que ideología puede interpretarse como un servicio a un partido y esto no es un servicio a nada utilizamos la palabra ideología en el sentido que le dio a esta palabra Hegel y Marx falsa conciencia engaño mentira es en este sentido en el que decimos procura no hacer ideología como engaño mentira falsa conciencia naturalmente uno que se ha dedicado siempre a la filosofía política sabe que el ser humano es fundamentalmente humano es auténticamente humano porque es político o dicho de otro modo siempre se cita la primera frase de Aristóteles pero no se cita la segunda ¿por qué somos políticos? porque hablamos o sea el simple hecho de hablar estamos creando política nada más que esas dos consideraciones perdón no quería en absoluto pero si es importante este tipo de matizaciones sobre todo porque estamos aquí ante nos están viendo por streaming va a quedar grabado y sobre todo porque tenemos que dar razón de lo que es res hispánica mínimamente en un foro liberal como es el que organiza la Asociación de Estudios de Asiología esto no es en absoluto nada más que un centro de creación de ideas de proposiciones etcétera y ni siquiera entramos bueno yo creo que está bien con esto que he dicho es suficiente por favor tienen ustedes la palabra si adelante por favor le puedes pasar Inés le puedes pasar a Jesús o aquí escuchamos perfectamente no pero el problema no es que lo escuchéis permanentemente es que no sale si bueno yo agradezco mucho el haber venido lo agradezco a mi mismo y también agradezco vuestras intervenciones porque me han parecido muy bien y porque me parece que nos pone en contacto con una realidad que yo creo que no está establecida de todo sino que por lo menos está en funcionamiento que es la consideración de Hispania como una totalidad que nos une que nos hace ser como un proyecto en el cual nosotros pues nos vemos conformido pienso yo ¿debido a qué? pues debido a que esta realidad hispánica que es una realidad real histórica pues ha sido atacada y pues por mucho y sigue siendo me imagina que yo me parece muy bien digamos lo de la Pito que el fundamento es el lenguaje somos vivimos habitamos es que nos condiciona es que no somos nada sin el lenguaje y eso es lo que nos hace pues eso lo cuente pues el polités es el ciudadano la ciudadanía que es un ejercicio que estamos realizando aquí nosotros ¿no? y eso nos lleva pues a examinar que el pasado está presente en Luis Vides ¿no? que además el latín que escribía era un latín no el latín escolástico era un latín muy bueno que no podía discutirlo porque no es escolástico tenía que estudiar para aprender que eso es lo que le ha hecho tan raro a Luis Vides y tan difícil que por cierto que está tan bien en esa biblioteca hispánica que se llama ahora y visitar y que están traducidos todos los libros que probablemente sean de los rectos river pero que hay son en edición más barata y bueno pues ya finalmente yo particularmente para centrarme en esto creo que los enemigos son dos uno que es de fuera porque claro los estados se mueven por intereses y claro el interés de los estados periféricos de las de la realidad de reinar que era universal planetaria pues sus intereses consistían en erosionar esta monarquía para quedarse pues con todo a ser posible todo lo que ocurrió al final debido pues a la guerra de la independencia y debido a todo lo que vino de esto esto es una cosa larvaria que se va desarrollando sobre todo por los franceses porque resulta que nuestros amigos fueron nuestros peores enemigos me da la impresión y entre ellos está pues el ocultamiento que hay en España de la realidad española como consecuencia de los borbones yo no oculto a nadie pero a mi me parece eso y lo peor es el enemigo interior que tenemos nosotros porque lo más tonto de España y si ven y lo defender es una categoría digamos ontológica es un afrardesado sobre todo en la época de la ilustración entonces estos con los demás han contribuido a la destrucción no solamente de España eso que logramos salvarnos porque precisamente estamos aquí eso quiere decir pues ha habido algo bueno que hemos hecho que nos ha mantenido es decir que es el espíritu de la resistencia como tú has dicho que yo creo que eso es y hay algo que se ha dado también en los países hispanohamericanos porque eso lo han comido como han comido por ejemplo en México que son los que más protestan contra nosotros son los campaneros todo ese territorio todo ese territorio de ahí eran los dragones de cuera los que tenían esa frontera que eran como 3.000 o 4.000 ahí no entraba nadie y los indios estaban controlados pero luego esos entraron ahí se hirió y parte culpa la tenemos nosotros por la expulsión de los jesuitas porque muchas muchas de estos de por ahí eran de jesuitas claro cuando echaron la jesuita pues ahí no quedó nadie y entonces claro pues vinieron esa frontera eso es así entonces tenemos dos enemigos el enemigo de fuera que es estos de aquí pero sobre todo el que más recidivo de todos y el peor de todos es yo creo el enemigo no yo no tengo ningún enemigo pero ellos son enemigos de España y lo vemos así en la realidad porque los que más hablan contra la hispanidad contra España contra el Estado contra las tradiciones y todas estas cosas son estos hay un hecho que es moderno que yo creo que está en que hemos llegado a un Estado bueno el Estado ese de la posmodernidad el posmodernismo el poshumanismo la posverdad que es la mentira y en eso estamos claro ahí no hay quien establezca un Estado por tanto la labor principal que hay que hacer aquí es establecernos en principio como la Edad Media la Edad Media se traició y el enemigo son los moros entonces eran moros ahora son maravilles pero antes eran moros y entonces dijeron bueno pues se fundaron unos reinos y en Castilla yo sé porque lo he leído que el rey hasta que no juraba que iba a continuar con la récord quícaro le daba el dinero bueno pues hace una cosa así pequeño una cosa pequeña pero digamos nosotros creo esto si no hay esto entonces no sería un poco así bueno pues encantadísimo y poder hablar y poder entender porque de estas cosas pues casi si no estáis vosotros no se habla con nadie muchas gracias muchas gracias Jesús una vez estoy diciendo lo que acaba de decir el último interviniente me lleva a pensar en Bernal en el Castillo en la historia verdadera de la conquista de España o la conquista verdadera de la nueva España cuando él dice empieza diciendo que yo voy a hacer la historia de verdad y que está prohibido decir ninguna mentira de todo lo que habéis dicho que han sido muchísimas cosas y muy diversas pero muy interesantes todo creo yo se ve algo que con tanta claridad que ilumina la falta de divulgación de esto no sabe nadie nada nadie sabe nada ni de Jorge Juan ni de Antonio Duyoba ni de uno ni del otro ni de lo que hicieron ni de lo que lo hicieron nadie sabe nada ¿por qué? porque no 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 le estamos dando suficiente interés a los propiamente nuestros no es volver a la tradición bueno también también hay que respetar todo lo que se ha hecho lo bueno y lo bueno que también pero claro aquí hay que poner criterio primero la verdad de lo que se dice que sea verdad por ejemplo mañana lo iba a contar pero lo cuento hoy el oro de México lo robaron los españoles claro totalmente último estudio del banco de México España solo se llevó el 7% de todo el oro que se ha hecho en México y de ese 7% solo se llevó a España el quinto real el resto se quedó aquí y se lo llevaron como ya habéis dicho los norteamericanos y los ingleses sobre todo los ingleses los grandes forjadores de la leyenda negra que en 1712 publica un notable un notable inglés en el libro de ese de cómo hacemos para fastidiar el pañero no es el título exacto no lo recuerdo pero era así fue bueno bueno querían invitar Buenos Aires el puerto robar el tesoro yo creo que la meditación hoy mañana continuaremos con ella hoy divulgación porque esto no se sabe no solo ella que nos enseña en las escuelas es que en las escuelas no se sabe nada de esto en las universidades tampoco bueno salvo que estudié historia de América en Sevilla pero mejor estudiado pero en el resto de España no se sabe nada no se claro cuando no se sabe nada es muy fácil y más manipular a las juntas esto es muy fácil no sabéis nada pues yo suelto la primera cuestión la primera idea que da la gana y irrumpe España fue igual España ha sido el imperio más mal que ha habido nunca más peor que el romano que el de la río el persa que el de Alejandro el mal peor que la de la río eso que se sabe hoy ya porque afortunadamente eso lo hemos hablado a la pide alguna vez la 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 leyenda negra se está desaguando sola se está desguazando porque hay algunos internos nosotros lo del Marcelo y yo el mexicano funcioné y otros y otros anteriores y eso es lo que pudo hay muchas cosas que se pueden decir sobre lo que fue España pero no se divulga la importancia de la república ¿cuál es? podría ser en el futuro la divulgación una de ellas una y usted no a lo mejor hay que hacer tres mil vídeos diciendo mire usted voy a contar y quién era porque guau un vídeo cinco minutitos bueno pero es que eso no lo se leen ahí salvo lo que algunos que hayamos estudiado algo más de la historia de América y la historia del país pero pocos más eso pasa desapercibido yo es una meditación que quería hacer porque a la luz de lo que había dicho muchísimas cosas y ojalá yo he dejado un montón de cosas pues claro esto no es eterno tenemos que dar un tiempo porque hay que ver lo que hablamos antes que cuerpo Jorge sí bueno muchas gracias he disfrutado muchísimo de las tres exposiciones me ha parecido no me interrías me quedo con esa idea de la gracia libertaria ilustrada con el ejemplo que nos ha dado de ese volumen sobre la ilustración y la monarquía hispánica era los terceros que ha hecho Ignacio en el año en el momento de máxima expansión como he contado antes y propuso yo la dialogante me ha gustado mucho la propuesta luego has matizado pero está bien que lo haya dicho porque efectivamente te ha forzado matizar entonces nos enriquecemos todos siempre incurrimos de todas formas en esa especie de bueno de me la polía al final y Salvador Ortega se lleva al final que la melancolía conduce pues a la depresión entonces pero sí que es cierto que hay puntos que a veces conviene conviene tocar de ser ya cuando comentaba aquí Pedro que habla de todo no de lo bueno y de lo malo decía aquí no de lo malo no de lo malo no no sí porque si no lo uso utilizado no vamos a asumir todo yo por ejemplo quiero poner un ejemplo y lo lanzo como pregunta porque como tengo tres sendencias me pueden corregir el dato y me pueden también matizar pero bueno leyendo sobre la gran contribución por ejemplo que han hecho escuelas de hispanistas en Estados Unidos empiezas a estudiar y desde el siglo XIX es impresionante entonces llegué a un dato que me dejó un poco perplejo porque no lo conocía y es sobre la historia de la literatura española empiezas a estudiar sobre la historia de la literatura española y entonces llega al dato de que la primera historia de la literatura española que es muy importante la hace un señor de Boston de la Universidad de Calva en 1846 47 1849 en tres volúmenes inmensos y aquí en España lo único que se nos ocurre hacer en los años siguientes es coger eso y traducirlo y ampliarlo y el que dirige esa traducción es un abatista además señor Pascal de Galea y entonces dice pero bueno o sea es un señor de Boston a mediados del siglo XIX se da cuenta del gran éxodo de la literatura española que resulta que los españoles durante mil años se han dedicado a hacer una gran literatura pero nadie se ha preocupado de recogerla y de hacer una historia crítica sobre él y un señor de Hata la hace y aquí la traducimos y cuando la hace además nos explica que es que él viene a ampliar que eso viene a cubrir un hueco porque la primera historia de la literatura que había estaba era el tercer volumen de una historia de la literatura más universal que había hecho un señor alemán a principios del siglo XIX y el tercer volumen era sobre la literatura española y dice pero bueno entonces aquí ¿qué estábamos haciendo? porque es que la siguiente importante después de esta la hace un señor inglés y luego al final otra más adelante el siglo XIX la hace un francés el señor inglés entonces bueno es que realmente había un hueco importante en la percepción crítica o en el conocimiento de lo que nosotros hacemos lo digo porque todos los que estamos aquí pues que muchos de nosotros también nos dedicamos a escribir a hacer una obra y a veces nos encontramos en mi caso nos encontramos con la dificultad de dibujar el propio trabajo ¿no? a veces uno cree que ha dado con algo que hace una contribución a la cultura y luego dice bueno y perdón la palabra acotación para mayor contribución por ejemplo la que ha hecho la doctora Montano pues una española que también vino del frío a decirnos quiénes eran los columnistas de Iñez ¿no? es decir el entrar de la siglo XXI es decir que a veces uno se toma conciencia de que bueno España ha hecho grandes cosas pero a lo mejor es por humildad por eso le dicen que es que hacemos una gran literatura no nos importa lo seguimos haciendo pero no nos importa no le damos importancia bueno simplemente esto como reflexión ¿no? porque es a mí me ha sorprendido ese dato y además decían que precisamente TIC ¿no? el próximo es el que introduce en esa historia de la literatura española el concepto de siglo XXI es decir bueno entonces si creemos a veces tener en cuenta que desde fuera desde Francia desde Nacer a Estados Unidos se han hecho grandes contribuciones a la comprensión de lo que es España que aquí no habíamos hecho en mucho tiempo bueno cierre por si me podéis corregir esto que a lo mejor señor o tenéis algo que comentar bueno gracias sí muchas gracias bueno yo voy a ser muy breve voy a dejar mi discusión lógicamente para mañana es un día yo creo que las intervenciones que estamos teniendo ahora se dirigen a a preguntar porque a preguntar sobre puntos oscuros de los conferenciantes y a mí me gustaría en este sentido decir una pregunta a la conferenciante de don Ramón Mandar concretamente totalmente de acuerdo con lo que ha dicho anterior con respecto a la gracia libertaria la gracia libertaria que yo creo que me ha pasado Bernardo de Castro pensaba que y con respecto obviamente al carácter político la politicidad de nuestra situación estoy completamente de acuerdo lo debemos de conceder en muchos lados uno pues nos ha pasado la línea pero eso no está lógicamente aquí en algún momento ahora voy a hacer una pregunta sobre la España actual dado que los conferenciantes se ve claramente que conocen desde siglos o sea precisamente todos los detalles pero yo creo que me interesa más la España actual y con eso yo me lo he preguntado a don Ramón que qué opinión le merece la actitud de los medios oficiales estatales de comunicación y de los medios de comunicación autonómico sobre la cultura hispánica hoy ahora vamos a ver yo en la medida yo en la medida en que conozco los medios de comunicación podré hablar de ello y claro lo conozco relativamente aunque estoy atento y lo sigo con interés el menosprecio o la minusvaloración de la tradición hispánica en España proviene en primer lugar del complejo que tuvieron los liberales españoles en el siglo XIX que luego lo fueron corrigiendo he citado a Rafael Altamira pero podría citar alguno más en el sentido ojo que nos estamos equivocando aquello de las dos españas eso no significa que las dos españas se destruyeran mutuamente se destruyeron intentaron pero no lo consiguieron y por qué pues porque hay un macizo de la raza que tiene que ver con la literatura con el arte con el sentido de la vida con las tradiciones con vamos a ver la religiosidad y no quiere decir que uno sea confesionalmente católico lo que hacía Fernando de Castro que había sido cura además y que apellando y estaba en segunda que no me dejan ser católico pero bueno vamos a dejar este asunto eso lo ha recogido la izquierda y la izquierda en el siglo XX y la izquierda en algún momento fue lúcida pienso que se yo en gran parte en gran parte durante hasta la guerra civil pero ya después de la guerra civil los tópicos que se crearon contra la cultura española en fin por otras personas fueron asumidos por la izquierda de tal manera que yo pienso que la gran culpable en este momento de las distorsiones sobre la lo español que existen en España y fuera de España lo siento tiene que ver con la izquierda ha citado todo el caso de Fidel Castro el Fidel Castro extendió por toda América unas ideas en este sentido que yo no sé si luego los corregió pero circulan vídeos en la red de cuando vino a España la intervención que tuvo en Galicia diciendo que somos hijos de España y de Santiago tiene un cacao mental a veces la izquierda mire leyendo las memorias del Che Guevara el famoso viaje en moto que hizo por todo yo he hecho ese recorrido no en moto en autobús pero lo he hecho cuando llega ahí al Machu Picchu y a Cusco se cae diciendo voy esto sí que sabían los antiguos incas sí que ese del Tahuentizuyo son los que sabían hacer no los españoles que vinieron luego y se va delante de las catedrales barrocas y las iglesias de Cusco que son impresionantes este hombre decía que al fin y al cabo lo que había venido era una invasión que había destruido la gran cultura anterior a América es que eso es de un simplismo tal que lo ha asumido bueno lo ha asumido la izquierda pero ¿sabes quién se lo rebatió en algún momento? Trotsky Trotsky cuando está en México escribió una serie de artículos diciendo Trotsky y bueno y en fin una carta que manda al comunista este peruano ¿cómo se llamaba? se me va a la memoria diciendo vamos a ver Hispanoamérica es una nación que está por construir mejor que está por madurar una nación que existe y que no se ha construido todavía porque todavía porque alguien se ha preocupado de que no se construya pero esto va a ser inevitable que sea así y eso es obra de su denominador común que es la influencia hispánica España la izquierda tiene mucha culpa y tiene mucha culpa de su influencia en los sistemas educativos americanos y sobre todo en la propaganda la propaganda antiespañola de la izquierda es culpable de estas cosas y yo me alegro que luego Fidel Castro se desdijera de lo que dijo pero es que no ha sido el único lo de Juan Gelman las venas abiertas de América Latina resulta que al fin de su vida se les dice me equivoqué hay escrituación diciendo o de este de en fin Eduardo Galeano y todos estos Galeano perdón me he equivocado no Juan Gelman Eduardo Galeano no me fastidies no si es verdad en el fondo está operando contra nosotros porque nos convierte en cultura alienada eso ha pasado a los medios de comunicación españoles no a todos pero a bastantes aunque yo pienso que me da impresión que empieza a haber alguna reacción ya importante en el sentido ha habido la propia película esta de Hispanoamérica está pero bueno ¿por qué pones esos ejemplos teniendo res hispánica? por favor que un ejemplo perdón no no quiero cerrar esto perdona Ramón Ramón es porque no porque hay unos horarios para la cena y es por eso no es que en absoluto es que yo quiera cortar el diálogo antes al contrario ni que y perdóname Ramón o sea que no era por esto nada más entonces yo quisiera levantar me ha tocado dirigir esta mesa levantar este acto por Dios un ejemplo de esto tengo este libro aquí si mañana vas a tener ocasión Auges y caídas del populismo socialista del siglo XXI escrito un libro que va a editar un amigo mío que es cubano que está en Bolivia te lo mando a ver esos artículos escribe en muchos periódicos de toda Hispanoamérica Auges y caídas del populismo socialista del siglo XXI el autor se llama Rafael Villar José Rafael Villar es un periodista yo desearía cerrar esta mesa con nos ha hecho una pregunta también Jorge que es muy importante yo creo que tú sabes que está respondida dos veces en una ocasión este canal de Red Hispánica es tan tan generoso que hasta ofrece películas gratuitas donde tú Jorge fuiste actor un actor importante ¿cómo se llama la película? Pensamiento en su resto de Gonzalo García Pelayo que no solamente hizo diez películas sino que ahora en Argentina ha hecho otras diez películas y tú sabes que ahí está la respuesta me parece que la pregunta la formulaste tú o Fernando Muñoz que vendrá mañana y era ¿qué es ser liberado? pues convivir con el enemigo pero no no sé si la respuesta era mía en fin estaba sacada de don Marcelino Meréndez Pelayo evidentemente ahí está la respuesta en segundo lugar habría muchas respuestas también allí mismo el Mairena del Alcor que es donde nos alojamos donde se rodaba la película Gonzalo allí también hay una respuesta cuando yo te elegí un libro allí donde nos alojábamos que había una casa rural o algo parecido y te dije lee ahí en Paul Johnson lo que dice Paul Johnson dice la calle Alcalá Paul Johnson y no se lo creía Jorge entonces Paul Johnson dice cuando estaba en decadencia España y tal la calle más importante del mundo era la calle de Alcalá eran las razones entonces bueno evidentemente y luego ya por finalizar si quieres pues que te voy a contar yo lo que decía Bismarck esto llevan no sé cuántos siglos matándose pero sobreviven gracias